Con el objetivo de facilitar el acceso a la postulación del subsidio eléctrico, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza habilitará un espacio de atención en sus dependencias este sábado 13 y domingo 14 de julio para brindar apoyo a las personas que deseen postular a este beneficio. El día sábado se está haciendo un trabajo colaborativo con la Municipalidad de Puerto Natales. Dideco se encontrará atendiendo en dependencias de la delegación desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Y el día domingo estaremos atendiendo la delegación desde las 9 y media hasta las 1. Esta iniciativa responde al compromiso de la Delegación Presidencial Provincial de facilitar el acceso a beneficios como el subsidio eléctrico, especialmente a las familias más vulnerables. Las personas que deseen postular al subsidio eléctrico en la Delegación Presidencial Provincial deben tener deben contar con clave única, traer su boleta para ver el número de clientes y contar con un correo electrónico. Respecto al subsidio de gas, Roxana Cáceres, encargada del Departamento Social de la Delegación Presidencial Provincial, señaló que Natales ya se han cubierto todos los cupos disponibles para este beneficio. El subsidio de gas es importante aclarar que los cupos en Puerto Natales ya están todos cubiertos, que son aproximadamente entre 260 cupos. Y había una información que corresponde a la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, que todavía cuenta con cupos disponibles. La Delegación Presidencial Provincial invita a las familias que cumplan con los requisitos a postular al subsidio eléctrico y acceder a este beneficio.